Hola, ¿qué tal? Estoy de Estudio CUM. Mi nombre es Monse. Hola, yo soy Grace. Somos mamá e hija. Y nosotras somos... Corazón de Melón. Yo comencé este proyecto aproximadamente hace dos años. Desde muy chica empecé a vivir todo a mi alrededor de la naturaleza. Fue mi gran ejemplo de mi papá. Fue la herencia que me dejó. Me gustaba mucho la naturaleza. Tuve la oportunidad de convivir cada fin de semana en una casa de campo muy bonita. Mi papá siempre procuraba llevarnos y me encantaba cortar las flores. Podía hacer la flor ya marchita y las juntaba con las que estaban naturales. Y pues me encantaban los arreglos. Y poco a poco fui mejorando. Me gustaba mucho llevármelas a mi casa y mi mamá me apoyaba mucho. De ahí me empecé a dar cuenta que era un hobby muy bonito. Y pues estoy muy contenta porque ya se me hizo realidad en mi nuevo proyecto. La verdad es que yo siempre recuerdo a mi mamá con flores. Entonces esto influenció mucho en que esto pudiera unirnos. El poder tener este gusto. Pues como les comentaba, poco a poco se fue dando. Yo me acuerdo que mi mamá era de... Ay, me acaban de pedir este arreglo para regalar. En cada cumpleaños mi mamá llegaba a flores. Que el arreglo muy bonito y así. Entonces poco a poco la gente se fue dando cuenta de qué cosas hacía mi mamá no tan bonitas. Entonces poco a poco lo fuimos formando. Bueno, ella fue la que empezó, ¿no? Pero poco a poco digo, bueno, ¿por qué no empezar un negocio, no? De esto que hago prácticamente todos los días o cada semana, ¿no? Entonces así fue como empezamos. Empezamos a buscar proveedores porque pues no sabíamos nada, ¿no? O sea, no sabíamos ni dónde conseguir la flor. Era la típica de la que compras en el súper, ¿no? Pero poco a poco fuimos encontrando proveedores. Y la verdad es que tuvimos mucha suerte y mucha guía de allá arriba. Que poco a poco nos fue poniendo a personas especiales que nos fueron guiando en este camino de emprendimiento en la floristería. Gracias a Dios tenemos un equipo muy bonito ahora. Empezó ella. Fuimos nosotras dos. Y ahora tenemos un equipo de 10 personas que nos ayudan en los eventos. Pues la verdad los consideramos como familia. Nos gusta mucho ese proyecto y esperamos crecer aún más, ¿no? Poder invitar a más personas y no ser solo 10 sino llegar a 20, a 30, a 40 personas. Poco a poco ir creciendo y esa es nuestra meta, no nuestro objetivo. Me encanta que todo empezó como un hobby y ahora se me hizo realidad este nuevo proyecto. Desde hace un tiempo, pues bueno, invité a Monse y nos hemos dado cuenta que nos encanta ver a nuestros clientes satisfechos, muchos muy contentos porque les hacemos realidad su evento de ensueño. Y de ahí nos dimos cuenta que podíamos hacer más cosas, ¿no? Entonces poco a poco nos fuimos capacitando más, fuimos tomando cursos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Hemos tenido tutores de San Diego, Houston. Hemos tenido mucha influencia también de maestros en Francia. Entonces gracias a eso pudimos ir creando lo que ahora es Corazón de Melón. Todavía nos falta mucho. Queremos crear todas las cosas mucho más grandes. Pero bueno, ahí vamos en este camino. Bueno, todo esto lo empezamos con arreglos florales, pero nuestra idea era enfocarnos en eventos. Somos proveedores de varios hoteles importantes aquí de la ciudad, de salones de fiesta. Y les decimos de las tendencias de la flor, es lo más importante en un evento. Es lo que más llama la atención, es lo que te da el ambiente en armonía. Por eso hablamos mucho de la flor, del significado y así. Pero cualquier flor, cualquier color, sea tendencia 2024 o anterior, es importante, es naturaleza y es lo que al cliente le gusta. Y bueno, ahora que vamos comenzando, todavía estamos en esa temporada de otoño-invierno, ¿no? Entonces ahorita siguen muy en tendencia todo lo preservado, que es ya sea la naturaleza seca o más como colores naranjas, amarillos, pampas, ¿no? Todo esto se vio mucho en 2023 y ahora a principios de 2024. Y lo que estamos viendo es que todo esto va cambiando un poco y vamos a cerrar el año con esta tendencia de más flor, poco follaje. Es lo que les comentaba, ¿no? Como de este Garden Style, que es más como la flor en naturaleza, más orgánico, más flores, más velitas en medio. Entonces como todo esto que ha cambiado como más simple y elegante, ¿no? Es lo que se está viendo más esta tendencia de estar como más limpio el ambiente, ¿no? Los esperamos para cualquier asesoría que gusten en cualquier evento que necesiten. Bueno, las tendencias en colorimetría ahora para el 2024 son los colores pastel, como los colores neutros, como el capuchino, el blanco, el color lila. Pero les recuerdo que al cliente, pues al cliente lo que le gusta, todo es personalizado y nosotros nos encargamos de hacer su evento en armonía como le gusta al cliente, todo personalizado. Hablando de la tendencia de los colores, como mi mamá les comentó, está muy de moda este tipo de decoración con gipso, o normalmente le llamamos nube. Y es como este, colores muy neutros, ¿no? Como muy sencillo. También está la flor, la rosa y el liceantus, que son flor muy elegante, que le da ese toque. Puede ser una combinación con nube, liceantus también rosa, y darle este como diferente tipo de textura a tu evento para que sea no nada más un tipo de flor, ¿no? Como, está muy bonito que usa nada más, por ejemplo, la gipso, ¿no? Pero cuando le agregas más textura, más movimiento, más formas, creas visualmente esta armonía en tu evento, ¿no? Es como el poder jugar con estas dimensiones que hay en la naturaleza. Eso se puede también transmitir en tu evento, en cómo se sienten tus invitados, ¿no? Entonces es muy importante también la decoración en este aspecto, de jugar con estas texturas. Puede ser cualquier flor. Primero se llamaba Grace Delgado Estudio Floral, porque ella fue la fundadora y ella era ella sola. Y cuando yo me meto, yo le digo, bueno, pues mis amigas me preguntaban, ay, ¿y cómo se llama tu florería? Y yo, Grace Delgado Estudio Floral. Pues la verdad no me sentía incluida. Entonces yo le decía, oye, hay que cambiar el, hay que innovarnos, ¿no? O sea, porque necesito, pues yo también ser parte de. La verdad sí fue como un mes que estuvimos buscando nombres. O nos encantaba y ya había un Instagram con esa, una florería que ya se llamaba igual. O en otro lado, ¿no? Entonces como que creamos algo que fuera creativo, algo como dulce, pero a la vez que se pudiera pronunciar, ¿no? Porque luego también hay nombres muy extraños sin que no se pueden pronunciar. Entonces. Que llamara la atención. Que llamara la atención, ¿no? Algo que ya recordaran. Entonces, no sé, como que buscando en internet fuimos a encontrar. Yo quería algo relacionado con frutas. Me acuerdo que decía como mango, melón o así. Entonces pues dije, bueno, corazón de melón, ¿no? Es algo como un dicho mexicano. No sé, la verdad no sé de dónde venga la frase corazón de melón. Pero creo que todo mundo hemos escuchado corazón de melón. Dijimos, bueno, pues escucha muy bonito, ¿no? Las flores que se hacen desde el corazón y relacionado con la, con frutas, ¿no? Como algo dulce. Dijimos, bueno, pues está padre corazón de melón. Y entonces así fue como nos identificamos. Y tuvimos muy buena respuesta de nuestros clientes y de amigos y familiares, ¿no? Que fue como que nuestra principal fuente de inspiración. Y nos gustó mucho y hasta ahora nos ha servido muchísimo. ¡Híjole! Pues es que sí, sí es un poco complicado. Y más que vivimos pues juntas. Y a mí me gusta algo un poquito diferente a ella. Y pues tenemos que acoplarnos. Monse es muy exigente. Yo así como que, yo también lo era. Pero ya con el paso del tiempo, pues me doy cuenta que nada es perfecto. Tenemos que adaptarnos mutuamente. Sí le doy sus jalones de oreja. Mutuamente. Mutuamente. Pero todo ha sido muy cordial. Y pues nos encanta que hemos crecido juntas. No estamos casadas con un estilo como tal. O sea, sí tenemos un estilo favorito. Nosotras sabemos cada una cuál es lo que nos piden los clientes y nos encanta. Pero nos enfocamos mucho en lo que nos pide el cliente, ¿no? O sea, porque hemos hecho eventos de todo tipo o arreglos de todo tipo. Entonces es como, como les comentábamos, nos importa mucho escuchar al cliente, ¿no? O sea, puede llegar desde un estilo del típico evento de colores blancas, ¿no? O de bodas blancas, ¿no? Hasta tener uno súper colorido. Nos pidieron una decoración floral de origami, de pajaritos, en todo el techo. Entonces nunca nos lo habíamos pedido. Entonces es a eso que nos innovamos en cada evento, ¿no? Hacemos cosas nuevas en cada evento. Y nos encanta, ¿no? Todo es personalizado. Pues si pudiera describir a corazón de melón como tal, nos gustaría decir que es dinámico, ¿no? O sea, como es personalizado. Nos adaptamos mucho a lo que el cliente quiera. Intentamos seguir tendencias, pero también si nos piden algo clásico, sin problemas ya lo podemos hacer. Bueno, pues esto empezó solamente, o sea, empezamos con arreglos florales, con apapachos florales. Y después, poco a poco, nos fuimos extendiendo. Empezamos con bodas civil, bautizos, y ahora ya tenemos bodas grandes en salones ya muy grandes. También manejamos losa, mobiliario, DJ, dron, fotografía, todo, todo lo relacionado con eventos. Así fue como nos ha llevado poco a poco las personas, nuestros clientes. Nunca imaginamos llegar a donde estamos. O sea, como que de verdad empezamos con la idea de vender puros arreglos. Los mismos clientes nos fueron llevando a ir como innovándonos, ¿no? A ir agregando servicios a nuestra empresa. Igual y no éramos expertos al principio, pero poco a poco fuimos investigando cómo se hacía. A buscar el camino y nos fuimos adaptando. Y como les repito, encontrar personas expertas en este tema y que ahora son parte de nuestro equipo, ¿no? Entonces, a lo mejor no lo hacemos nosotros, pero ya forman parte de nuestro equipo, ¿no? Y está bien padre que Corazón de Melón va expandiéndose, ¿no? Poco a poco. Otra cosa que nos ha gustado mucho es que yo creo que hemos tenido nada más dos o tres experiencias un poco desagradables. Pero la mayoría de nuestros clientes ha estado súper contentos, fascinados con nuestro trabajo. Todo ha sido experiencia para mejorar, para que todo nos salga más bonito. La mayoría de nuestros clientes está muy satisfecho con nosotros. Gracias a Dios. Paquete como tal no manejamos justamente por eso, ¿no? Porque hay clientes que nos buscan solamente para los centros de mesa. O quieren el aéreo con los centros de mesa, con los ramos, el botonier, la decoración de la iglesia. O sea, como que todo el paquete, ¿no? Tenemos también clientes que nos contrataron desde la boda civil, porque creo que está muy en tendencia también hacer primero la boda civil y después hacer la boda, pues ya grande, ¿no? La religiosa. Tenemos paquetes, pues, completos como ese, ¿no? Que es boda civil, aéreo, centros de mesa, ramos de novia, botonier, todo. Hasta simplemente el ramo de novia, ¿no? O sea, depende mucho de lo que el cliente pida. Sí manejamos paquetes, por ejemplo, del ramo de novia, que es que el ramo de la virgen, el ramo que se aviente, el ramo de la novia, los botoniers, el ramo de las bridegames a lo mejor. O sea, como que todo eso sí se va manejando por paquetes, pero depende mucho de lo que el cliente nos esté pidiendo. Para poder lograr esta armonía de la que hablamos, primero escogemos la paleta de colores, ¿no? Nos fijamos mucho en el círculo cromático, dependiendo de qué colores quiera el cliente, ¿no? Supongamos que quiere la tendencia que está ahora, que son los colores neutros, beige, cappuccino. Nos fijamos mucho el tipo de flor también, que, por ejemplo, se usan nada más una o dos flores protagonistas. En este caso son las flores premium, como les comentaba, ¿no? Puede ser que la protagonista sea aliciantus y rosas. Entonces, estas son las flores que van a predominar en el arreglo, van a ser como un poco más largas que las otras. Son las que resaltan, ¿no? Es como si se hace llamar la atención esta flor, ¿no? Que es un poco más cara, porque es premium. Se ponen nada más unas cuantas, que es como visualmente lo que llama la atención. Y por abajo se llena, o es como las flores de relleno que le llamamos, que es la flor estándar. Así siempre cuidando la colorimetría, ¿no? Todo va en armonía. Nos fijamos mucho también que las flores sean más o menos de las mismas formas. Ahí se dividen en flores como con más picos, o hay flores que son más redonditas. Tratamos de que sean todas como... Sí mezclarlo, para que sea todo muy natural, muy orgánico. Pero principalmente que sean como de la misma base, de la misma gama, para que todo visualmente se vea, ¿no? También en la florería hay algo que se llama como espacios negativos que usamos. Que es llenar flores en lugares positivos y negativos, es donde no hay flor. Entonces es jugar con esta armonía de jugar con espacios negativos y espacios positivos, para que no se vea muy saturado, ¿no? La flor va siempre en su forma natural, ¿no? O sea, como de caída, como jugar con esto y no que se vea como muy dura la flor. Es jugar con este movimiento y soltura que tienen los arreglos. Cuando llegue a su casa con su arreglo floral, les recomendamos que los ponga en agua, pero primero cortarles el tallo en forma inclinada, para que de esta manera absorba más el agua. El tallo tiene que estar sin hojas, nada más poquitas hojas en la parte de arriba, y que no toque la hoja el agua. Otro tip que les podemos recomendar es ponerle una gotita de cloro para que le dure un poquito más su arreglo floral. Y cambiarles el agua cada tercer día, limpiarles el tallo con una franelita, así estarle limpiando, porque se hace el tallo como que un poco babosito. Pues hay que quitarle esa parte con una franela. Y así les va a durar mucho más un arreglo floral. Y sobre todo tratarlos con mucho cariño, ¿verdad? Con mucho amor a la flor, porque es un ser vivo. Por ejemplo, nosotros al principio nos dábamos cuenta, había días en los que de verdad, no sé, no lo hacíamos tan conscientes, o tal, estábamos poniendo otras cosas, o hasta enojadas, ¿no? Y cuando nos llega la flor, lo primero que debemos de hacer es limpiarla, ¿no? Siempre es quitarle toda la hoja, las espinas a las rosas, cortarles, porque viene como seca de abajo, entonces se tiene como cauterizada. Entonces la tenemos que cortar en diagonal para que así otra vez se rehidrate. Nos pasó al principio que cuando no lo hacíamos como de verdad es el amor, yo sé que se escucha muy loco, pero la flor no duraba. O sea, era impresionante como al día siguiente o dentro de dos días ya estaba marchita. Y nosotros no sabíamos por qué y de verdad es en serio que si uno trata bien a la flor, la flor responde de una mejor manera. Es impresionante y nuestros distribuidores también nos lo dicen, ¿no? Es que la mano del florista es muy importante a la hora de cortar y así como el cabello, ¿no? Que dicen que si te lo corta, que tienes buena mano, te va a crecer más rápido y todo esto. Es igual con las flores, no sé tú, porque son seres vivos y sienten también. Entonces es impresionante. Si uno trata bien y les habla bonito también a sus flores, les va a durar muchísimo. Y esto está comprobado por nosotros. Sí, existen muchos mitos, ¿no? Así como el mito de la flor preservada o flor seca, que significa muerte o cosas más tenebrosas. Y en realidad no. Siento que el significado de cada cosa es lo que uno le dé, ¿no? Es la flor. Igual como este de solo las herberas se dan para los amigos o solo las rosas rojas se dan a los enamorados, ¿no? A tu novia, a tu novia. Y pues en realidad no. O sea, simplemente es una flor. Cada uno le da el significado que quiere a este regalo, ¿no? Entonces si yo quiero regalarle unas rosas rojas a mi mamá, se las puedo dar sin problema, ¿no? O yo siendo mujer regalarle rosas a mi novio. ¿Por qué no? ¿Sabes? Como que está padre el quitar esos mitos o esos estigmas que hay ahí alrededor. Entonces si todo se hace desde el corazón, es bien recibido. Nos hemos dado cuenta que la flor ya cortada no debe de estar directamente al sol. Por ejemplo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, el girasol. El girasol se mueve hacia donde está la luz del sol. Es hermoso, es maravilloso ver cómo se va inclinando hacia ese lado. Pero la mayoría de las flores, para que duren más, recomendamos tenerlas en un ambiente fresco a la sombra que le dé un poco el aire. Por ejemplo, las orquídeas. Esas para nada deben de estar en el sol directamente. Tienen que estar atrás de un vidrio que no les dé el sol directamente. Regarlas. Estas sí son unas plantas súper especiales. Son de mis favoritas. Solamente se riegan, bueno, es variable. En tiempo de frío, cada 15 días. En tiempo de calor, dos o tres veces a la semana. Y de una manera muy especial. Por ejemplo, las hortensias es una flor hermosísima, pero muy especial. Para los eventos, nosotros la verdad las usamos muy poco porque tienen poca vida. Y si las usamos, las ponemos a la mera hora del evento para que duren un poco más. Si no, si se marchitan. Al principio nos pasaba mucho eso y pues ya ahorita ya tenemos mucha precaución. Sí hay temporada para algunas flores. La mayoría sí hay todo el año. Algunas, por ejemplo, el tulipán que viene desde Holanda, la peonia. Son flores más como específicas y que sí se necesita, si lo quieren para su evento, se necesita pedir. O sea, es bajo pedido totalmente y aparte el precio aumenta mucho porque se tiene que pedir desde el país que viene, ¿no? Porque sí, no se da todo el año. Un ejemplo muy práctico es el del alcempasuchino, que solamente se da en noviembre, octubre, noviembre. Es una flor muy bonita, pero también es muy, muy especial, ¿no? Es una flor que tiene que tratar con mucho cuidado y su vida aparte es muy corta. Dura uno o dos días máximo. Entonces es una flor que se necesita tener mucha precaución para trabajar con ella. Nos ha tocado ver varios arreglos. Duran poco tiempo porque no les agrada en el lugar donde están. Entonces hay que estar viendo qué lugar es apropiado para la flor. Recordamos que hay que tratarlas con mucho amor, hay que cambiarles el agua constantemente, darles su mantenimiento, ¿verdad? Y también en varios lados hay mucha negatividad y también eso influye mucho que no dure la flor. El clima, ¿no? Muchas veces les da mucho el aire y las flores no les gustan o está muy frío en ese lugar o muy caliente. Entonces va a depender del tipo de flor. Es más bien estar ustedes al pendiente de su arreglo. Si ven que ahí no les está gustando y se están viniendo para abajo las flores, lo cambian a otro lugar, ¿no? Y van viendo ustedes cómo reacciona la flor, ¿no? Dependiendo de dónde le... ajá, de dónde le estén poniendo. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho la combinación de Elysianthus Lila con tonos amarillos muy claritos. Y obviamente el follaje, ¿no? Una que otra flor rosa muy clarito. Se ve precioso, nos lo piden mucho. Para guirnaldas, por ejemplo, así que son largas, se ve padrísimo porque son tonos no tan fuertes, pero le dan ese como pop de color al evento. Es muy bonito ver esta combinación de colores y usar otros colores más que el blanco, ¿no? Que también se ve hermoso. Es como perderle el miedo a experimentar y meterle color al evento. Y se ve padrísimo. El Lila con el amarillo es de mis favoritos. Nos gusta mucho obsequiar cuando es un cumpleaños una coronita para la cumpleañera. Y la hacemos con flor, pues puede ser pequeña o más grande. Y ahí nos fijamos mucho en los colores, ¿verdad? Y así como dice Monse, los colores fuertes se ven muy, muy bonitos en las coronas. También para las niñas o para las primeras comuniones que sean de Gibson. Nos encanta. Para este 14 de febrero tenemos varios paquetes, ¿no? O sea, está muy en tendencia también estas cenas románticas, ¿no? Con lucecitas, foquitos colgantes, con arreglos florales, ¿no? Entonces es toda esta tendencia que va más allá de hacer solamente, de regalar flores, ¿no? Es este gesto bonito de preparar algo para tu persona especial o para tu mamá, para tus amigos también, ¿no? Está muy en tendencia también regalar a tus amigos esta flor, gerberas, ¿no? Puede ser gerberas y combinarlo con algún otro color, ¿no? O sea, no se fije nada más en lo que es tendencia, ¿no? Se puede hacer de cualquier forma que ustedes gusten. Bueno, y ahora les voy a dar una pequeña demostración de qué hacer cuando les regalan un ramo. Lo primero siempre va a ser, como les habíamos comentado, limpiar para que ninguna hoja toque el agua. Esto es súper importante para evitar que las bacterias creen ese como moho que se le hace a la flor, para que dure mucho más. Después de haber limpiado toda la flor, que quede solamente el tallo, lo principal o algo, un tip que les puedo dar para que quede muy como suelto, muy orgánico su arreglo, no nada más lo pongan así en el florero, es con dos extremos, o sea, dos largos, dos tallos largos, van a marcar sus extremos. Primero, van a ver qué tan alto lo van a querer. A mí, por ejemplo, me gusta que estén altos y más como con movimiento. Entonces, siento que no la tengo que cortar y ahí va a estar muy bien. Digo, ok, me gusta, lo dejo ahí. Y ahora lo que voy a hacer es marcar qué tan ancho voy a hacer mi arreglo con otro ramito. Para que visualmente se vea muy bien, tiene que estar más largo de aquí y un poquito más bajo del otro lado, para crear este espacio negativo entre estos dos positivos. Lo voy a cortar un poquito aquí, siempre en diagonal, y yo voy a ir marcando lo mejor, para que se vea bien, no sé si se vea bien, por ejemplo aquí, se va a ir moviendo, pero ustedes lo van a ir arreglando. Antes de esto se me olvidó decirles que yo con una cinta adhesiva van a crear una cuadrícula en su florero. Ok, en la parte de arriba van a ir creando tres y luego tres, y lo van a pegar y así van a poder detener sus ramitos y sin problema, porque si los ponen sin esto se van a empezar a mover de un lado a otro. Entonces, gracias a la cinta se van a detener justo donde lo ponen. Ustedes le van a ir moviendo y si no les gusta así lo sacan y lo mueven y lo van a ir arreglando como ustedes quieran. Le quitan lo que tengan, lo que vean que ya esté medio feo. Y les vuelvo a repetir, súper importante, con tijeras de jardín, no lo vayan a cortar con tijeras de papel, van a hacer corte en diagonal. Esto es para que la flor pueda absorber más agua. Van a ir rellenando poco a poco y ustedes tienen que ir jugando con las dimensiones y con la altura de la flor, ¿no? Pueden crear como una o dos flores que sean como las importantes, que van a ser las largas, las que van a caer, y las otras, que son las de relleno, van a estar un poquito más cortito y van jugando así para poder llenar el florero y así no se vea su diagonal, su cinta adhesiva. Y van a ir llenando poco a poco y les vamos a enseñar cómo quedó nuestro arreglo ya hecho. Aquí ya está un arreglo terminado. Como pueden ver, le estuvimos llenando. Aquí están nuestra altura y nuestro ancho. Fuimos llenando poco a poco con las flores de diferente tamaño. Aquí van dos largas, más chiquitas y vas llenando y así se ve un arreglo no tan rígido, ¿no? Que es lo que queremos evitar. Que no se vea como que el arreglo está así, sino que está más con soltura, más con movimiento. Así ya las flores están orgánicas y sueltas. Este tip que les di con la cinta adhesiva va a evitar que usemos la espuma floral. Esto es porque la espuma floral contamina mucho. Dura más de 100 años en desintegrarse. Es mejor usarlo directo al agua. Esto hace también que la flor dure mucho más porque está directo al agua y está absorbiendo completamente todo el agua que necesita. Y aparte que se ve mucho más bonito. Le da más soltura, más movimiento el que esté ahí. En cambio, en la espuma floral queda más rígido. Yo recomiendo completamente que sea directo al agua y con este tip de verdad no se les va a mover absolutamente nada. Va a quedar súper bonito. Espero este tip les guste mucho y les sirva que sus arreglos sean muy bonitos en sus floreros. Bueno, pues esto es un poco de nuestra historia. Tenemos mucho que platicarles. Pero bueno, les pasamos este pequeño tip casero para cuando les regalen un buquet y ustedes ya van a saber cómo ponerlo en un florero. Les recordamos que tenemos abierta nuestra Agenda 2024. Nos ponemos a sus órdenes para todos los eventos que gusten en este año 2024. Hacemos desde arreglos pequeños hasta estructuras grandes. Cualquier cosa que necesiten, nos encuentran en Instagram como Corazón de Melón y también en Facebook. Muchas gracias, Estudio Q, por tenernos aquí y estamos muy agradecidas por invitarnos. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Estudio Q, por tenernos aquí.